Hoy 25 de abril pensamos que ya pasado mañana íbamos a salir del aislamiento. No es así. Quiere decir que la situación continúa y que todos necesitamos continuar colaborando. Se nos va a poner a prueba la resiliencia, esa capacidad que tenemos todos de manejar la adversidad, la tenemos que usar. El optimista nos va a ayudar mucho, es la persona que a pesar de que todo está difícil, tenemos un enemigo que no lo conocemos, que no sabemos cómo actúa, que es el coronavirus, etc. Nosotros tenemos que seguir siendo positivos, viéndole el lado bueno a esto porque si no nos quedamos pegados a lo negativo y no sirve de nada. El lado positivo, cómo se logra, con pensamientos positivos, actuaciones que sean siempre a favor de, ayudando a otros, siendo generosos, siendo compasivos. También no solamente los pensamientos sino las palabras que hablemos deben ser positivas. Todo esto ayuda al optimismo. Igualmente, como les he dicho, la visualización de que estar uno caminando en una playa, delicioso, tranquilo, visualizaciones positivas de ese estilo también nos va a ayudar. Y la buena respiración, aprender a respirar bien como en meditación. Igualmente hacer ejercicio. El ejercicio físico es de las mejores cosas que podemos continuar haciendo ahora en este aislamiento y siempre en la vida, pero ahora es más necesario que nunca. Entonces, no bajemos la guardia. Nos quedan todavía dos semanas más, pero podemos, todos unidos, vamos a salir adelante y vamos a derrotar a la pandemia.